Buenos días amigos de Patitas del Alma, nuevamente con ustedes les habla el Dr. Luis Ortega, quiero agradecer a CNB TV Digital por permitirnos el espacio para llegar a ustedes por medio de su fanpage y su página web. Hoy día nos acompaña Reina, Reina es una perrita, en este caso que no tiene raza, que ha tenido la fortuna de llegar a una familia que decidió adoptarla y ustedes ven que Reina estaba muy bien cuidada y bueno pues es obviamente una razón, es una causa de buen cuidado en su casa y es importante que nosotros a veces cuando queremos tener una mascota y no sabemos, podemos adoptar. Reina es un ejemplo de un perrito, si ustedes se dan cuenta, es muy bonita, que puede ser adoptado y va a ser igual que cualquier perrito de raza porque lo que importa no es la raza sino su conducta, su carácter y el agradecimiento que tiene por estar con nosotros. Pero bueno, esa es la presentación de Reina, no es el programa en sí. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Hoy día les quiero compartir acerca de lo que muchas veces nosotros cuando llevamos a nuestros perros al parque, vemos que ellos hacen y consideramos que está bueno. ¿De qué estoy hablando? Del hecho de que ellos coman pasto o hierbas en el parque. Muchas veces nosotros pensamos que el que coman pasto o hierba es simplemente porque ellos saben, de alguna manera, intuitiva, natural, que las hierbas le ayudan a eliminar a los parásitos. Es verdad que ciertas hierbas tienen sustancias que pueden afectar a los parásitos de alguna manera porque son irritantes, pero así como irritan, así como son irritantes también van a irritar el sistema digestivo, en este caso de Reina, el estómago y va a producirles lo que viene a ser gastritis y va a producir vómitos y vamos a tener un caso de que Reina está enferma con gastritis, no por mal humor, no porque reniegue todo el día, sino por comer pasto en los parques. Además, aunque parezca paradójico, el que ella coma pasto en los parques es una forma de que ella se parasite más a que no se parasite. ¿Y por qué es eso? Porque muchos perros y otros animales que no son de casa hacen sus necesidades en los parques. Vamos hablando de posiblemente hasta las ardillas, estamos hablando de los gatos que viven en los parques que son gatos silvestres, estamos hablando de los perros callejeros que pasan por el parque, estamos hablando de los perros de otras familias que no son desparasitados y que sus dueños de manera irresponsable no recogen sus heces y las dejan en el parque. Eso contamina nuestros parques. Y los parásitos están hechos en su estilo de vida, en su forma de vida, podríamos decir, en su ciclo de vida en que están esperando que venga un animal, sea un perro, sea un gato, sea una ardilla o sea un herbívoro como una vaca o una oveja, a comer ese pasto para poder ingresar y hacer su ciclo de vida dentro del huésped que se lo comió. Entonces, si yo dejo a Reina que camine por el parque, es un parque muy bonito que tenemos acá, y como yo pienso que comiendo pasto se va a desparasitar y la dejo comer pasto, voy a tener dos posibles seguras consecuencias. Una, que le genere una gastritis porque el pasto es irritante y la segunda, que tenga el efecto contrario a lo que yo pensaba que ella estaba haciendo que era desparasitarse. ¿Qué se va a parasitar? Se puede contagiar de parásitos por comer pasto contaminado. Y ten en cuenta que casi el 90% de los parques de Lima se encuentran con parásitos en el gras y el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, consejo para ustedes, no dejen que sus mascotas coman pasto, evítenle una gastritis, eviten que se parasiten simplemente por comer pasto. Si tienes alguna duda acerca respecto a este tema, si tienes alguna, si tienes algo que comentar, si te parece interesante este video, compártelo con tus amigos, dale like, compártelo y cualquier duda puedes escribirme también a mi correo electrónico veterinaria.petman.com que con gusto te estaré respondiendo. Nos vemos, hasta la próxima. Acuérdense, el hombre bueno cuida la vida de sus animales y reina ya se quiere ir. Hasta luego.